TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Medellín es la ciudad más innovadora del mundo. El Urban Land Institute la eligió por encima de Nueva York y Tel Aviv. Sus avances en infraestructura e inclusión social y la dinámica en el transporte público, los argumentos más importantes para su elección. Dirigentes y empresarios celebran la designación y la consideran un motivo para apostarle a la internacionalización. Ciudadanos se muestran felices y orgullosos con el reconocimiento. Mientras tanto, la ONU llama la atención sobre el tema de la violencia en la ciudad. El organismo anuncia que trabajará de la mano con la fuerza pública para evitar alianzas con grupos delincuenciales. Con mucha tensión se adelantan en Bogotá conversaciones entre cafeteros y gobierno nacional para tratar de levantar el paro. En 11 billones de pesos están desfinanciadas las universidades públicas del país. Estudio revela que mientras a las universidades se les exige ir al ritmo del siglo XXI, recursos de ley son para educación del siglo XIX. Nuevo incremento en el precio del galón de gasolina desde hoy. En lo que va corrido del año, el aumento ha sido de 290 pesos. En solo dos meses se perdió lo que disminuyó la reforma tributaria. Transportadores de carga anuncia que saldrán a paro si el gobierno no rebaja precio de la CPM. Desde hoy, fotomultas en Sabaneta comenzaron a operar tres cámaras en la avenida regional y en Las Vegas. Después de sus primeros triunfos en el torneo, Medellín y Envigado se enfrentan en el Clásico Regional. Itagüí recibe a la Alianza y Nacional visita a Quindío, partidos para sumar de a tres puntos. Con triunfo comienza Itagüí defensa del título en el Torneo Profesional del Fútbol Sala. Y en el postre, una variada agenda de eventos para este fin de semana, música, teatro y exposiciones.